Hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria Isabel y hoy vamos a hacer un video muy distinto porque vamos a estar haciendo una prueba de producto. Pero primero que todo quiero invitarte a que te suscribas si es que aún no lo has hecho picándole aquí a un botoncito rojo y también dale un clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. También te invito a que pases por mi Instagram donde regularmente subo videos diferentes a los que subo acá en YouTube, pongo tips, fotos muy chéveres y muchísimas historias. Bueno, el día de hoy vamos a estar probando este producto del cual he escuchado hablar maravillas, pero maravillas en Instagram. Es el MaxiBelt Gel Frío y para las personas que no sepan qué es el gel o el esmalte en gel, básicamente es un esmalte que te promete durar muchísimo tiempo hasta la próxima vez que vayas a la peluquería y esto se debe a que es un esmalte con una formulación especial que curan dentro de una lucecita como violeta, no sé si lo han visto o ya lo han hecho. El único problema de este esmalte, porque la verdad es que sí dura bastante, es que debes quitártelo con acetona pura y esto es bastante abrasivo para tus uñas. Muchas personas inclusive no tienen acetona pura en sus casas, por lo cual deben volver a la peluquería y pagar para que se lo retiren. MaxiBelt obviamente vio esta necesidad y creó un gel frío, el cual no necesita curarse en lámpara ni tampoco necesita retirarse con acetona pura, pero sí te promete durar hasta dos semanas, alargar la duración de tu esmalte hasta dos semanas. Dice que tiene secado rápido, que realza el color, que da un brillo al instante, que no requiere el uso de la lámpara y que evita que el esmalte se despunte, que es lo que yo creo que nos pasa a todas. Así que vamos a poner a prueba este producto a lo largo de las próximas dos semanas, me voy a pintar las uñas acá con ustedes y cada cuatro días vamos a hacer una revisión de cómo va el esmalte y al final de esas dos semanas vamos a hacer una evaluación de si este producto vale la pena. En realidad cuesta 6 mil pesos y a mí se me daña el esmalte como cada tres o cuatro días, así que si me hace que el esmalte dure por lo menos una semana, yo me voy a sentir muy, muy feliz. Hoy es 6 de septiembre, como se los acabé de mostrar, hoy es día 6 de septiembre, para que sepan que este reto, por decirlo de alguna forma, lo vamos a estar haciendo hasta el martes 22 de septiembre y vamos a estar evaluando cada cuatro días. Bueno, la verdad es que ya terminé la aplicación, espero que se haya podido ver bien, igual es como muy normal, como un esmalte común y corriente, más bien como un brillo común y corriente, que noté, noté que eso de que resalta el color realmente pues es igual, me parece a mí, no sé si ustedes pueden estar viendo allí, que realmente el color pues se ve igual que antes, obviamente con más brillo, lo cual pues sucede con cualquier brillo que te pongas, no solamente con esto, es brillo al instante, sí es brillo al instante, lo del secado todavía no lo sé porque me da miedo tocármelas, pero parece que sí, los veo hasta dentro de cuatro días. Hola, ¿cómo están? Como pueden ver allí ya hoy es domingo 10 de septiembre, lo que quiere decir que esta es la segunda vez que nos vemos y quiero decirles que esto pinta muy, muy bien, miren. Allí como están observando pueden ver el esmalte, está casi, casi intacto, esta es la otra mano, la verdad es que el segundo día me estaba yo preocupando porque empecé a notar un desgaste que ahorita les voy a hacer, que ahorita les voy a hacer como un close-up mejor para que puedan como que observar, pero empezó a darse como un desgaste en la punta, pero el desgaste es parejo, no es como con los otros esmaltes, que se te despica una esquina o solo un pedazo y es más evidente, el desgaste ha sido como parejo en toda la punta y es algo muy chiquitico, que de lejos la verdad parece que tuvieras las uñas súper pintadas, así que hasta ahora está todo súper bien, nos vamos a ver la próxima vez, el jueves, ah, perdón la facha, pero acabo de llegar del gimnasio y no quería dejar de grabarles esta actualización. Hola, ¿cómo están? Ya nos estamos viendo de nuevo, no sé si puedan ver allí, pero ya es 14 de septiembre, jueves 14 de septiembre y ayer oficialmente se cumplió una semana con este esmalte y recuerden que mi meta era, si me aguanta una semana ya soy feliz, porque obviamente ningún esmalte me aguanta todo eso, por lo general ninguno me aguanta, pero la meta del Maxibelto, o sea el producto, son dos semanas y así se ven las uñas, no sé ustedes cómo puedan verlas ahí desde lejos, que básicamente a esta distancia es que te ven el resto de las personas, a no ser de que te propusiera matrimonio, lo cual sería muy desastroso en este momento, pero la verdad es que el color se mantiene, o sea si uno las ve desde lejos, creo que las uñas se ven pintadas y no se ven maltratadas, pero el color ya se ve viejo, obviamente no está vibrante, no está brillante, está opaco, tiene un desgaste aquí en las puntas, pero me parece que ese desgaste se ha mantenido casi que intacto desde la última vez que nos vimos, así que yo pienso que este producto sí cumple con lo que promete de que no se despunta, por lo menos durante la primera semana, el sábado tengo una fiesta y no quiero ir con estas uñas así, aparte que ya el color me está hartando y me lo quiero cambiar, pero... Bueno, les cuento que ya hoy es 15 de septiembre, ayer nada más nos vimos y el esmalte todavía estaba bien, pero no sé qué pasó ayer, que ya, o sea, ya se despuntó esta uña horrible, ahorita les voy a hacer un close-up, pero ya la verdad es que el esmalte está cero, cero bonito y mañana tengo una fiesta, así que no pienso ir con este esmalte así. Las consideraciones finales son que el producto es bueno, aquí en Colombia cuesta 6 mil pesos y realmente sí, para mí cumple con lo de alargar la vida del esmalte, no sé si tanto como lo dice el empaque, que en realidad dice que son dos semanas, a mí solamente me lo largo una semana, para mí sigue siendo bastante, en realidad nueve días, para mí sigue siendo bastante tiempo, porque los esmaltes usualmente me duran de tres a cuatro días, como mucho cinco, pero ya no se ven bien, o sea, ya están como en este estado, entonces me parece que el esmalte vale la pena, lo voy a seguir utilizando, pienso que sobre todo para personas que no tengan contacto constante con agua, jabón, detergentes, estos tipos de productos son a veces muy abrasivos con los esmaltes y hacen que se caigan más rápido, de pronto personas que trabajen como ejecutivas o que tengan contacto con servicio al cliente y que tengan que tener sus manos arregladas todo el tiempo, va a ser una herramienta increíble, porque les va a durar yo creo que incluso más que a mí, yo lo utilicé con un esmalte barato, porque sé que la mayoría de las mujeres colombianas utilizamos esmaltes baratos, en los que se encuentran colores de tendencia, pero digamos que son baratos y que al final nos terminan durando quizás el mismo tiempo que un esmalte más caro, por ejemplo a mí incluso los demás, lo que son digamos de una gama media, me puede estar durando perfectamente lo mismo que un esmalte barato, entonces por eso realmente no invierto mucho en los esmaltes, de todas maneras a mí el producto me sorprendió muchísimo, se los recomiendo que lo compren, porque es un producto que se consigue en todas las casas de peluquero, distribuidoras de belleza aquí en Colombia, es un producto barato, pero que al mismo tiempo nos va a brindar digamos que ese plus, o que nos hacía falta de tener más duración en nuestro esmalte, pero a un precio más barato. Y ahorita vamos a hacer la prueba de qué tan fácil sale, porque como promete Maxi Belt, obviamente no necesitas pues acetona pura ni nada, sino que con un kit esmalte normal va a salir, entonces vamos a ver esa parte. Espero que este video les haya gustado, si les gusta este tipo de formato de video donde probamos cosas, productos así a lo largo de los días, déjenmelo saber abajo, y recomiéndeme qué producto les gustaría que pusiéramos a prueba, así para de verdad saber si cumplen con lo que prometen, nos vemos en otro video, gracias por ver, chao. ¡Gracias!